En la cancha de la Libertad, Topin y Oro Negro se enfrentaron por la Copa Samsung Sub-19. Al término de los 90 minutos, los equipos barranqueños empataron a un gol. A ver, bien, pienso que fue un buen partido en el cual Oro Negro también mostró su capacidad. Y nosotros al final empatamos. Pienso que fuimos superiores en casi todo el partido, pero el que los hace es el que gana, ¿no? Y entonces ellos se fueron adelante. Pero tranquilos porque el grupo respondió. Esta es la primera fecha de este torneo nacional. A ver, sinceramente, es un equipo que le faltó más voluntad, ganas de correr, un equipo muy pasivo. A mí no me gustó personalmente, a pesar de que se iba ganando, pienso que inmerecidamente, porque el otro equipo hizo una propuesta buena. Barranca Bermeja tiene tres equipos jugando en la Copa Samsung Sub-19.